Hola, bienvenidos al canal. Este vídeo va a ser una guía de cómo subir nuestra llama a nivel 4, dónde encontrar los materiales y cómo identificarlos. El primero de la lista, Pringue, lo vamos a encontrar en el alquimista. Si no os sale la fórmula es porque primero tenéis que hacer el polvo de insecto para desbloquearla. Y después ya veis polvo, líquido de velo y polvo de insecto. El segundo, Micelio, pues nos adentramos dentro del velo y eso está en todas partes, básicamente. Las paredes estas que parecen hongos, pues ahí le damos con el pico y listo. La chispa ya lo tenemos que saber del nivel 3, entonces pasamos ya a planta indigo. La planta la vamos a identificar bien porque tiene un color morado. Desde la torre ancestral, pues tenéis aquí el campamento de Ade, que tiene ya plantación y ahí podéis recoger varias y mismo por la zona vais a encontrar bastante. Si no queréis dar muchas vueltas en busca de plantas, de que recojáis alguna, siempre os podéis plantear. El plantarlas en vuestra base. Y ahora mismo tengo plantado lino porque es necesario para las armaduras, pero plantad lo que queráis. Ahora los siguientes, ámbar y mineral de cobre. Os enseño los dos juntos porque tengo una buena ubicación donde podéis explotar los dos bien. Os enseño donde está la torre para que tengáis una referencia. Subís arriba y veis que tengo ahí un altar para tener un viaje rápido ya cerca. El ámbar lo vamos a encontrar dentro del velo siempre. Y aquí, que empiece el velo, por durante esta pared vais a encontrar ámbar. Tenéis el santuario de la llama ahí como referencia también. Y para identificarlo vais a ver que la pared es de color naranja. Esta sería la primera zona. Si continuamos pegado a la pared por el velo vamos a llegar a la segunda zona que es un poco más grande. Y tendremos más ámbar ahí. Y ahora vamos a ver el cobre. Partimos desde el altar que tenemos de viaje rápido. Y veis que está justo pegado. Esto es arcilla. Lo que está ahí pegado es arcilla. Y solo tenemos que continuar el camino y en menos de un minuto vamos a llegar a una zona donde vamos a poder explotar cobre sin ningún problema. Si no queréis tener un altar ahí, desde la torre llegáis lanzándoos desde arriba también. Y por último queda la cabeza del guiberno de fuego Fatuo. Es un boss. Desde la torre vais a tener que atravesar todo el velo. Y la ubicación se llama la pica. Aquí tenéis como una ciudad con varios árboles estos de habilidades para talar. El boss este ya es un poco más difícil. De todas formas ya en combate depende por lo que os hayáis decantado. Yo tengo melee y arco. Que es a lo que voy. De momento magia no utilizo. De todas formas los ataques rápido los vais a identificar. Tiene una ráfaga de hecha de aliento. Quita bastante. Te salta encima. Tiene otro ataque que se pone en modo bombardero tirando hacia arriba y caen en zona. Vemos el círculo. Ahora este ataque cuando lo vemos cargando con la boca abierta, que va a tirar un rayo si lo dejamos cargar, le podemos disparar una flecha a la boca. Le metemos un stun y después recibe más daño. Yo lo hice con flecha. No sé si con magia le podremos dar en la boca o no porque no he probado las magias. Si alguno va a magia, si ha probado y le hace el stun igual, que lo deje en comentarios. Así lo sabemos. Gracias. Además, cada vez que hace este ataque va a llamar a los bichos estos pequeños de mierda. No sé cómo se llama. No sé cómo se llama. Al derrotarlo ya tendremos la cabeza, algún material legendario, ya sea un anillo o un arma, y después la llave. La llave esa es para entrar al castillo que tenemos enfrente. Si exploráis el castillo vais a encontrar unas piezas de armadura del Guardián del Norte, creo que se llama. La tenéis completa. En la ciudad tenéis, creo que son los guantes. Y ahí vais a tener el casco y no sé si serán las piernas o así. Pues esto es todo lo que debéis saber para subir a nivel 4. Ya sabéis. Seguiré subiendo vídeos. El nivel 5 caerá pronto también el vídeo. Y acordaos, suscribíos al canal. Y nos vemos en el siguiente.